El medio está integrado por factores abióticos y bióticos. Los primeros se refieren a factores físico-químicos como luz, agua, temperatura, tipo de suelo y nutrientes, entre otros. Los segundos se establecen de acuerdo a los organismos presentes en el ecosistema. Por ejemplo, las interacciones alimenticias, es decir, ¿quién se come a quién? Las relaciones de competencia por alimento, espacio u otro factor. Y relaciones de ayuda mutua entre organismos.